Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana El día que yo nací, se lo juro por mi abuelo Que cuando papá me vio, se le pararon los perros Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana A mí no me gusta el cuento, te lo digo con franqueza Que si tú vienes con chisme, yo te arreglo la cabeza Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana A mí me dijo el doctor, que agua no podía tomar Como soy hombre de acero, un día me iba a oxidar Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad Silencio caballero Quiero presentarle a Chumbo El tremendo Chumbo caballero Que traiga un mensaje de más allá Para decirle a todos ustedes Que aquí está acabando el chamadá Yo sí soy guapo Yo sí soy guapo Yo sí soy guapo Yo sí soy guapo Yo le di candela al río Le saqué la buena gallo Yo le di candela al río Le saqué el candela al gallo Y paseando en la pradera Yo corrí mi cara Y paseando en la pradera Corrí para que el caballo A caballo A caballo A caballo A caballo